Déjame atravesar el viento sin documentos Que lo haré por el tiempo que tuvimos Porque no quedas salida porque pareces dormida Porque buscando tu sonrisa estaría toda mi vida Quiero ser el único que te muerda la boca Quiero saber que la vida contigo no va a terminar Déjame que te cierre esta noche los ojos Y mañana vendré con un cigarro a la cama Porque no tengo más intenciones que seguir Bebiendo de esta copa que no está tan rota Quiero ser el único que te muerda la boca Quiero saber que la vida contigo no va a terminar Porque sí, porque sí, porque sí, porque sí, porque en esta vida No quiero pasar un día entero sin ti Porque sí, porque sí, porque sí, porque mientras te espero por ti Me muero y no quiero seguir así Déjame atravesar el viento sin documentos Que lo haré por el tiempo que tuvimos Porque no quedas salida porque pareces dormida Porque buscando tu sonrisa estaría toda mi vida Quiero ser el único que te muerda la boca Quiero saber que la vida contigo no va a terminar Porque sí, porque sí, porque sí, porque sí, porque en esta vida No quiero pasar un día entero sin ti Porque sí, porque sí, porque sí, porque mientras te espero por ti Me muero y no quiero seguir así ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!